El personal judicial que labora en los diferentes ámbitos de la institución se comprometió una vez más con las niñas costarricense, en una actividad que cada año reúne a jerarcas del Poder Judicial, niñas y niños de la Asociación Obras del Espíritu Santo. El pasado 13 de diciembre, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, realizó la entrega oficial de la décima campaña de recolección de regalos al sacerdote y director de la Asociación de Obras del Espíritu Santo, Sergio Valverde. Durante la entrega de los juguetes, el sacerdote Sergio Valverde agradeció una vez más el apoyo y solidaridad del Poder Judicial. La actividad se realizó en el vestíbulo de la Corte Suprema de Justicia y fue posible gracias a la colaboración de la Dirección Ejecutiva, Departamento de Servicios Generales y el apoyo al personal de la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas. Departamento de Servicios Generales y el apoyo al personal de la Corte Suprema de Justicia y el apoyo al personal de la Corte Suprema de Justicia y el apoyo al personal de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por ver el video.